hola legion de Shellet Trolls y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Shellet Troll RPG Slash TSG en esta ocasión bueno me encuentro nuevamente con Andy, Holly y vamos a continuar la aventura de Loon King, el juego donde aparentemente no aparece Ari entretenido a los 50 centavones de silencio al borde de la caleta perdido en sus pensamientos con sus recuerdos, Capros? Mario eres tú oh perdón, a veces me pierdo mis pensamientos, mi nombre es Capros, en que puedo ayudar debería regresar, no están los demás, bueno ya los encontré, creo que era el último, creo que eres el último porque estás aquí, solo por diversión, soy un cocinero que no puede comer, estar aquí te prive de muchas cosas mirar al océano, hace que todo sea más tolerable pero basta de divagar, necesitas algo más tienes provisiones ah, así es, recogí unos bocadillos en el camino vamos a ver, a verlo, pero... ¿qué es esto? a una selección de carnes y que esas resteras deje manar al final de la batalla por algunas batallas se puede usar al descansar estos son... como que otros ítems, ¿no? tal parece navidad regional, de color rojo, un toque frutal el toque frutal va a comprar esto pero se podrá equipar, me imagino me imagino, ¿no? es un consumible ahí dice por algunas batallas debe ser como los restos de Pokémon entonces sí, aumenta el índice de probabilidad de golpe crítico por algunas batallas se puede usar al descansar bueno, voy a comprar estos dos y voy a probarlos, a ver ¿cómo es que? las arañas no aparece aquí, aparece aquí aparentemente... o tengo que entrar en una hoguera o es automático, una de las dos ah, bueno, vamos a decirle que regrese sí, tienes razón, si me quedo por más tiempo, tal vez me olvide de regresar regresaré a la ciudad, pero tú debes cuidarte, los bosques están llenos de peligro sobre todo para quienes no son trotanieblas ok, una broma de pesca papelito aparente, papelito, mierda monta culosado, moleto de sentinela eh, piro fluido regrese, sincero ok, vamos a ver abrigo de bandida tenía dos moletas de sentinela ay, coño, el equipo no aquí en coño, qué, yo lo he equipado el barco de juguete bueno, eso era mi forte Si Ok, aquí Creo que pueden entrar Si, pueden entrar en un bike Ok Un diario que no debe ser muy importante Wow Ok No, no, no. Todos los depósitos y retiros deben ser aprobados por el inspector. Vamos a encender algo piedra. Carajo. No sé si se ve raro esto. No, ok. Como para hablar con él, que guardián parece ser inerte, parece. Inerte. Niebla oscura. Pociones. Me están dando como que muchas cosas. Mide de bastión, cuerdo grueso reforzado, tinta de crack. Abrigo de bandida. A ver. ¿Qué hace el abrigo de bandida? Ah, bueno. Se lo puedo equipar a mi fort. Ya, ya lo tenía. Aparentemente. Supongo que me he dado mejor esfuerzo. Vestimiente buru antiguo, diente de leviatán. Ok. Qué raro. Tiburón no siempre muerde el anzuelo. Ok, vamos a ver si me puedo escapar de alguna manera. Porque voy a pelear yo solo contra ese bicho. Aunque no, yo tengo el diente de leviatán. Dientes antiguos de buru. Vamos a ver si no es a ella. Ok. Adiós. Fue más fácil de lo que... Y si de verdad tenías que pelear, lo juro contra él. Coño. Bueno, vamos a ver si nos matan. ¿Qué dice eso? Voy a guardarle y se me mata. Porque está inerte. Eh... Vamos a guardar. Ah, no puedo guardar. No, bueno. Entonces mejor sí, vete y... Sí. Después veo si tengo que volver a pelear con él. A ver, ahorita qué misión tengo. Porque si encontré a los tres bichos. No, creo que me tenga que devolver a la... A la ciudad. Es que es ahora... Que es ahora... Explorar las Islas de la Sombra. El objetivo. Ok, eso aparentemente no es nada malo Una sombra flota frente a una tumba antigua Cuando te acercas, se da la vuelta repentinamente y grita con intensidad Mi talismán, ¿qué haces con él? Devuélvemelo Tratar de justificarte, darle al amuleto o irse No sabía mascarar tu amuleto, pequeño Niña, no te quitaré el mirado ni un segundo a mi talismán porque no te lo llevaste Devuélvemelo, repite con la misma cadencia que antes Me parece una buena idea tratar de razonar con él No, no, no se llevará el amuleto, me lo dejaré ¿Qué te diste? Sí El agua se tiñe de sangre Te tiene que meterle a este Esa es la típica Y voy a golpear a... jajaja, lo siento la habilidad de explositar o matarse sacudí alcanza la recomendación parece que pero bueno, arriesgado, me he shotado generación no se preocupen por mi salven a los poros no 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 a la a la a la a la y 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 Vamos a darle al culo. Por supuesto, pequeña María, creo que lo hayamos encontrado ahora. En algún día de todo ya puedo irme a casa. Ok. El fantasma de la niña se disuelve en la niebla por un momento, pero si está peleándome, no, ya puede ser. Completado, regresé con el espíritu de la niña. Hombre, la deba, acero negro. Nice. Sí. Era como que la mejor opción. ¿Pero por qué? Ok, ahí. Ok, el cofre. Choripo. Mira, hay un mao que hay ahí. ¿Qué es el carajo? El agua se tiñe de sangre. Mierda. Un mao. Un mao. Un mao. Un mao. Y me llevo vomitando sangre. Un mao. Un mao. Dos. Un mao. El agua. Un mao. Cuatro. Un mao. Un mao. Un mao. Un mao. Un mao. Lo advertí. Tendrá que marcarlo. No sabes cuánto esperé por esto. A la verga. O le ha completado. Sí, ahí sale. Eh, pero de mierda puede... Ay, Dios. ¡A los tiburones! ¡A los tiburones! La pirámide definitiva. ¡Augenios! ¡Qué lástima! Mi escudo... Está algo pesado. ¡Pum! Con eso aprenderás. Cerrar la historia digna de contarse. Aquí. Las Islas de las Sombras. Creo que por aquí entré, sí. No, por aquí. Estaba en Amulet. ¡Ay! Seguirá ahí. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya listo! Ok. No hay besada. ¿Quién, gato? ¿Dónde está? No sé. Vamos a poner acá en la construcción de grupo. De grupo. Ok. Vamos a poner acá. Elegir. Comer y descansar. Descansar. Elegirme el tercer grupo. Vamos a empezar primero para ver la... ...la historia. Y si comes y descansas, no iremos a cabo una noche. Estamos de acuerdo, pero te autolimitas. Yo creo que hay algo más en ti, un propósito más grande. ¿Qué propósito? Tendrás que descubrirlo por tu cuenta. Tú solo ves sangre en el agua porque nadas sin moverte. Sin ver el amplio mar abierto que está más allá. No hay nada para mí más allá. Solo está a lo profundo. Pike. No más palabras. Quiero estar solo. Otra conversación. Sería... Estoy segura de que hiciste lo que tenías que hacer. ¿Cómo dices? Tu hermano. Hasta ahora has probado no ser alguien que toma una vida en vano. Aprecio tu optimismo, pero no creo que me conozcas tanto como para afirmar eso. ¿Qué te hace pensar así? Los vientos, como siempre dices, soplan en muchas direcciones. A veces son oscuros y fríos. Otras, cálidos y simples. Si no nos movemos con ellos, nos arremolinamos en ellos. Parece que hablo demasiado. Tal vez era tu prueba y sobreviviste. Por un propósito. Yo... Tengo un propósito. Probar mi inocencia es menos importante para mí que hacer justicia. Al menos sobre esto. Yo te creo. Pues quedan un par de personas por convencer. Bien. 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 Capitán, ¿sigues despierta? Hay cosas que hacer. Mis planes no se tramarán solos. Sobre lo que pasó en Aguas Turbias, es difícil perder gente. Sé que haces todo lo que puedes. Tu lealtad hacia la ciudad es admirable. Gracias. Ojalá otros pensaran como tú. Oye, siempre busco buenos soldados para mi tripulación. ¿Qué hay de ti? Estás más que capacitado. Sería bueno para ti. Y para mí. Me honras. Pero ya sé cuál es mi próximo paso. Y para eso, debo abandonar Aguas Turbias. Lamento escucharlo. Espero verte de nuevo por aquí pronto. Buenas noches, Sara. No. 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 Tal vez no sean las acciones, tal vez solo sea el lugar A lo mejor si le das comer y descansar en una en la que te acabes de poner, igual ves la conversación Completado de explorar la isla de las sombras Nice ¡Aplora! ¡Prompanos! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Prom quiere verlos! ¡Ustedes, corruptores del bosque! ¡Ah, majestuosa criatura arbórea! ¡Te equivocas! ¡Nosotros! ¡No se acerquen! ¡Dejarán de envilecer estas tierras! ¡Este árbol es muy ruidoso! ¡Me agrada! ¡Sus cuerpos putrefactos! ¡Tran vida a nuevos retoños! A ver... Vamos a tener que... ¡Majocay! 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 ¡Mátalo y górralo el juego para siempre! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Promple si irás a la habilidad de jugar en el juego! ¡Déjate atrapar en la... ¡Sí! ¡Llianas! ¡Esa es la... ¡Raíces! ¡Lo que sea! ¡Toco! ¡Toco! Se veis que lo leo Que así es legal That was his head Si ¿Tiene alguna condición? Vamos a analizarlo Absorción de magia, cura al usuario 251 de vida cada 3 turnos Mientras la aceleración al 100% El escudo de raíces reduce todo el daño recibido de ataque en un 80% Para recibir un ataque en el carril de poder y en un carril de velocidad su guardia se romperá Que debe darle 1 y 1 Usa daño de madera a un campeón y aplica acumulación de enredo lo que al usarla se le hace en un 10% Menos mal que se me ocurrió que... Cállate Que le agregue el ataque Que le agregue el ataque No creo, pero sería bueno que... En este juego... Mi Fortress pudiera conseguir a Mercy y a Redemption Sería bueno, verdad que sí No creo, pero sería bueno que... Mercy, para los que no sepan más de lo que estoy hablando, Mercy y Redemption son las pistolas de Strife, uno de los ingredientes del apocalipsis de Darksiders que he creado también por Evergreen Signicade En parte Eh, con él ya voy a tirar El ulti de Pyke estaría fino ahí Si, porque es un gol Toma Una pelea común y corriente, la gente hace las cosas como esperar a que les imparen y dispara a la gente Y lo árbol que habla como Solo un minuto Si Vamos a quemarlo, el power con su bola No hizo nada hasta ahora Si Esta De hecho fue la bruja esa que se ponía los Si, hasta ahora ha sido el jefe más difícil Si Eh Esa era la que este mataba No, y el bicho también que mataba Esa era la bruja, la que mataba a los bichos con las cargas Si 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 Esa era la bruja Uh Un solo el ulti El ulti Uh A la mierda Tienes ulti Lázalo Si, ya va que me estoy uniendo Bueno Agarra dos unidades ¿Tienes? Si 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 Ponga M no, 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 no ¡Ari! ¡Ari! ¡Qué mierda! ¡Estás peleando en contra de los ojos! ¡No, Kai, detente! Ok, casi lo maté ¡Sí! Mejor ríndete y quedarte con la arena de los dignos Un collar para quienes son capaces de desesperarte al enemigo más fuerte Subieron ellos, subieron todos de nivel prácticamente menos Pyke Y ahora está Ari Y vimos a Monkai, el mejor episodio Sí, el mejor episodio ever Una habilidad Viento Creciente Una habilidad Presencia Inspiradora Una habilidad Lluvia de Plomo Siembro Plomo ¡Deben purificarse! ¡Son veneno! ¡Estoy sufriendo! Ellos no son el enemigo, Gran Eterno ¡Ari! ¿Cómo? ¿Y... ¿Por qué? Yasuo Me encontraste Incluso en este lugar Creo que elegí bien Tal vez Pero hice bien yo en aceptar Háblame Háblame de los forasteros, Ari ¿Acaso los conoces? Conozco a uno de ellos Una bastalla Ella es a quien protegías Ella me contrató para protegerla Pero parece que eso no era necesario ¿Por qué te fuiste sin decirme la verdad? No te corresponde saber la verdad Esta búsqueda es solo mía Pensé que estabas en peligro Te ofrecí mi ayuda Pero preferiste adentrarte solo en Puerto Gris No es bueno Que permanezca junto a alguien por mucho tiempo Sentí tu potencial Por eso te busqué Y por eso tuve que abandonarte No quisiera interrumpir Pero no vinimos aquí para reencuentros emotivos O incómodos ¿Y por qué están aquí? Si no es para profanar este bosque Buscamos a alguien Su nombre es Gangplank Es él quien altera las nieblas ¿A qué te refieres? ¿Gangplank está manipulando la niebla negra? No es posible ¿De verdad crees que es imposible, humana? Pero... Maldicio Yo también vine a las Islas de la Sombra en busca de Gangplank Trajo aquí un artefacto de mi gente Pero al llegar Me enteré de que sirve a un mal superior Thresh, el amo de la niebla negra Es peor lo que temíamos Thresh tiene una fortaleza aquí Gangplank debe estar en ella Espíritus malignos Una niebla mortal Esto era un gran reino ¿Qué sucedió? Este bosque Era sagrado Un oasis de vida En medio de la muerte devastadora El último bastión contra las sombras Ahora También sucumbirá ¿Cómo sucedió esto? Muéstrale, Sari Antes de la ruina Las Islas Bendecidas eran una tierra llena de belleza y encanto Las islas estuvieron ocultas por siglos rodeadas de una mágica niebla blanca Tan antiguo como las islas Maokai recorría los parajes Sumergió sus raíces en una fuente bendita dentro del subsuelo Y alimentó a muchos retoños con sus poderosas aguas Los árboles y sus copas color esmeralda Cubrían la tierra más allá del horizonte Las aguas bendecidas nutrían todo a su alrededor Fue entonces que los humanos llegaron Al comienzo prosperaron Pero Maokai los vigilaba con cautela Por muchos años los humanos vivieron en paz dentro de la isla Algunos convivieron con él Y conocieron el secreto de las aguas bendecidas Muchos años más tarde llegaron los soldados Maokai percibió que algo terrible estaba por suceder Venían en busca de las aguas de la vida Porque habían huido de sus poderes curativos Por último llegó la ruina Llenos de ambición y dolor Los soldados y su rey Liberaron una niebla negra sobre la isla En un instante Una explosión masiva engulló toda la isla Y la niebla negra devoró todo a su paso Maokai absorbió toda el agua bendita que pudo Pero tuvo que escapar Él se enfrentó a las sombras Buscando refugio Pero ahora Las islas de la sombra son todo lo que queda Maokai resiste con sus últimas esperanzas Luchando contra la niebla negra Eres un protector Lo era Y tenía plena libertad de deambular por la isla Pero ahora La niebla genera muros Barreras infranqueables que ni siquiera yo puedo penetrar Tu poder es inmenso ¿Acaso lo reprimes? Aquel a quien buscan Gangplank Él agita la niebla La hace mas peligrosa Mas horrenda Se mueve hacia donde no debería Eso no responde a mi pregunta Hmm A mi es a quien reprimen Ser de lo profundo Mis raíces que alguna vez bebieron las aguas bendecidas por debajo de la tierra Ahora absorben la niebla negra Las bóvedas subterráneas están infectas Aguas bendecidas, amigo guardián ¿Quedará un poco de agua en esas bóvedas para Brom? No Los pozos están secos Lo que queda de las aguas bendecidas Corre por mis hojas y raíces ¿Estás seguro? Brom juró regresar a su tierra con una cura Y Brom nunca miente Si quedan aguas en las bóvedas, sin duda están corrompidas La niebla negra se ocupó de ello Con ayuda de sus amigos Brom encontrará un modo de purificarlas Debemos intentarlo Eso si de verdad queda agua Sea pura o infectada Si encuentro algo de agua La compartiré contigo Si sigues con vida Irás a las bóvedas Bastalla ¿Por qué? Estoy... buscando algo Algo de información Podrías haberme lo dicho antes Si tanto desea saberlo Busco información sobre mis ancestros Sobre mi tribu Los Besani ¿No deberías buscarlos en Jonia? Nunca los conocí Pero hace mucho Antes de la ruina Los Besani vinieron aquí Nosotros también vamos a las bóvedas Debemos liberar las raíces de Maokai Y despejar el camino Si queremos capturar a Gangplank Oh... Eh... conveniente Permíteme mantener mi palabra Iremos contigo Yasuo Tuviste mis poderes Pero no sabes bien de lo que soy capaz He tenido aliados mortales Amigos... antes Al estar con ellos Los lastimado Si descubro algo sobre mi tribu Sabré más sobre mi misma y mi magia Hasta entonces Lo mejor será que viajes sola No nos reencontramos por casualidad Hay un motivo Iremos contigo Está bien Pero solo hasta que logremos nuestros objetivos En ese momento Cada quien seguirá su camino Por su cuenta Está acordado Quizá hayan venido a purificar En vez de corromper ¡Cuiden sus pasos seres pequeños! Rol Curación Daño Conectada de manera innata con la magia del plano espiritual Arya es una batalla de aspecto zorruno Que busca su lugar en el mundo Convertida en una depredadora algo recia Sobrevivir manipulando las emociones de sus presas Pero luego consumir su esencia de vida Adepta tanto para la destrucción Como para la restauración Arya viaja en búsqueda de su pasado El Rasengan Sirve para lanzarle a atrever al orbe El orbe de engaño Revela objetos ocultos por la magia Elimina las sombras que se redonan Si el orbe engañó con el pelo enemigo Reciera daño Y ahí iniciará la batalla Con dos acumulaciones adicionales De ladrones de esencias Arya genera acumulaciones de ladrones de esencias Con su habilidad Orbe de daño Ladrones de esencias le otorga Poder a Arya y sus hechizos de curación Cuando ladrones de esencias Alcanza las nuevas acumulaciones La siguiente habilidad de Arya Se hace más fuerte Y cura al aliado más herido Creo que voy a quitar a Miss Fortune Y... Voy a poner a... Brom será Bueno, voy a probar así Porque la cosa es que por lo menos Los tanques Son Ilaoi Y Brom Y los healers son Ilaoi Y Arya Y luego elango es ella Y... Supongo que Pyke Pero ellos dos son muy parecidos Entonces ella debe ser daño Daño a distancia Más como con los Rasengan eso Igual que Miss Fortune Y los asesinos Son Pyke Y... Voy a probar a Yasuo Y Yasuo Y no sé cuál de los dos eléctricos Para agarrarla y... Aprovechar para probar más curación Pero entonces ella tiene... Ah bueno, tienes, exacto Tienes más curación Sí, porque ella es un híbrido entre... O sea, es como un equilibrio Ella es como tanque healer Ella es daño healer Y él es... Daño Daño puro Sí, sí Creo que sí está más equilibrado el equipo Bueno, al fin Es una... Es una forma Aleluya Conseguimos a Arya después de... Como ocho episodios Estoy Voy a descansar para recoblar la energía Ahorita Maokai ¿Quiénes son ustedes? No coño Maokai Quédate quieto No tendrás alguna poción En todos mis años Nunca había sentido tanta esa expresión ira Como en la niebla Me debilito Mierda Eh... Voy a... Empezar con ella Bueno, vamos a probar a ella Porque como... La estamos conociendo ahorita O sea, empezando a jugar Ani ¿Qué esperas aprender sobre ti misma en un lugar así? Cuanto menos sepas sobre mí, mejor para ti, espadachín Es posible saber menos de lo que sé Para ser francos, Yasuo Los demás sabemos mucho menos que tú Soy la última de mi especie No se conoce ningún otro Besani Las pocas pistas que pude hallar me trajeron aquí A las Islas de la Sombra, sola, estos jóvenes de hoy Tengo más años que todos ustedes juntos Oh, aún así debemos confiar el uno en el otro si vamos a trabajar juntos Aunque sea por poco tiempo Sobre todo si no queremos morir Estas piedras solares Las llevé conmigo toda la vida Sin saber la razón o de dónde vienen Una pista me guió a aguas turbias Y un mercader me dijo que Gangplank le había comprado una piedra solar hace poco ¿Un mercader? No más preguntas, nos ayudaremos y eso será todo No confías en ella, ¿verdad? Es más anciana que todos nosotros juntos No, no confío en ella Percibo su conflicto interno, pero no me provoca temor De todos modos, debemos estar atentas Si Si Mmm, ya puede ver la información del nivel y todo de los bichos Bueno, vamos a ir por aquí a ver qué hay ¡Mactual! Si Ah mira, aquí hay una Cosa que ataca Si Percibe todo el reto Una vaina así Me parece Por ahí está ... ¿Dónde está el otro? Si, vamos a ir igual por aquí ¡Ay! Chulis Si, hay un... Un cop... Si, una me tocaron para hablar con la gente Aceptaré el desafío Ayunile y las habilidades de Ares Y los otros habían subido de nivel Si Ehh, infligé 121 daño mágico con dos golpes Atorca dos municiones de ladrones de esencia Tenía 3 sobrecargas por golpes No eres aquello ¿Apú? No eres aquello ¿Cómo se llamó a tu? ¡Vamos! No eres aquella ¡¿Que es? ¿Que es que? Seguirá. Oh, de coxí. Una rara de cidadania, saca 20 vidas y tiene una posibilidad de 20% en la que no es un error de una esencia de nada. Tiempo de recuperación reducido. Recuerda de daño en el migratorio cada turno por 3 turnos. Un turnimiento y garantización. Ah, es el enchant. Una rara de 3. Ok. Queremos. Dejadones a la, es de la posibilidad de comer. No hay una rueda. 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 El espíritu Me fijé un montón de daño Puta mierdera Si no se vio nada impresionante cuando se lo lanzó a Dario Si se veía muchísimo más fuerte ¿Intentas provocar miedo? Te mostraré el camino Dámelos como un zorro No se vio nada No se vio nada No se vio nada No se vio nada ¿Esto te gustará? No se vio nada No se vio nada No se vio nada Cada vez lo hacemos mejor Fuerte como el viento Este es el fin Fue un buen golpe Aún tengo mucho por qué perder Fue un buen golpe 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 Necesito una mano Fue un buen golpe 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 y crítiquín soy una que creo que tanquea mejor que no vas a tener tantas tanto gil pero vas a tener más más curación si, inflige 250 daño con dos golpes y añade acumulaciones de tempestad de hacer esta bueno tiene prohibida adicional de otorgar un runo adicional a ponerlo por si acaso, nunca sabe y a este bicho tiene puntos no lo que tiene son runas nuevas creo ari, ok inflige 121 de daño mágico con dos golpes y otorga dos acumulaciones de la donna de esencia genera 3 de sobrecarga por golpes, cuando la donna de esencia llega a nuevas acumulaciones la siguiente del día de ari será un 20% más poderosa y con la ordenabilidad que esta ah y bueno, esa es la que hace generalmente poner este otorgarlo debido al orbe eh, ¿qué era la otra que me gusta de aquí? ¿qué mal objetivo? esa es la fina, ¿no? esa no es la que lanza y les pega y luego vuelve y les pega igual que en el juego esta es esa ah, es esa ehh, inflige un enemigo aleatorio por tres turnos, esto no me gusta mucho no me gusta que sean enemigos aleatorios tiene una runa de esencia y ciertas habilidades genera será más poderoso y claro que este no sé esta habilidad es como tiene el arte de una runa de league of legends con aliado no saben por qué hay acumulación en la esencia, no me acuerdo todo no sé, me gusta mucho esta es como que me gusta más, esta luce más yo la veía de lejos y creía que era una cosa así como mordiendo algo la colaba me confundí y hoy con una acumulación de la generación a cada aliada a ver si va a curar y a una de daño esta que hace no voy a poner este orbe aquí trabajo acumulaciones y casangrado nice y puedo subir a otra que usa el daño físico recibido esto no me gusta mucho porque la idea es que ya no lo ataque mmm inflige bueno, voy a aumentar el aturdimiento desgarro mágico aceleración pk12 ah, es cómodo bueno, vamos a jugarle hay las runas que es así comenzar a batallar con un acciones de rovescencia aumentar la voluntad en 3 aumentar el horario de cero si aumentar la voluntad en 6 lo que aumenta el mana máximo en 60 bueno, que es esto acordar una acumulación de rovescencia, es por cada golpe crítico aumentar la probabilidad de golpe crítico, aumentar el poder de ataque a 10% ok listo 50 aumentar la probabilidad de golpe crítico, aumentar la probabilidad de golpe crítico, mientras se giro este activo Aumenta el acero de una ave Aumenta el poder de ataque 5 Aumenta la probabilidad de evasión en 5% Comienza el ataque con 30 El golpe crítico Aumenta la probabilidad de cualquier ataque Aumenta el poder de ataque Aumenta el poder de ataque Aumenta el poder de ataque No No quiero esperar Tiene 3 entonces Esto Túnicas de la araña Túnicas Si te lo dije Túnicas Esa es la de Yasu Recompensas Pena de los dignos Voy a ponerla Ok A ver el equipo que tiene ella Ok El Perla Negra El Perla Negra tiene Otra Perla Negra Ok Cuando estos espíritus se lamentan Puedo sentir su pérdida Puedo ver cómo eran las islas Puedes ver las islas bendecidas Eran hermosas Pero muy extrañas Mis ancestros deben haberse sentido Como unos completos forasteros en este lugar A la torreta Tu oreja Tu oreja Tu oreja Tu oreja Tu oreja Tu oreja Se me antojaba un bocadillo Cualquier ¡Puedes! Cada vez lo hacemos mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Atrapa Concéntrate en mi voz Fue solo el comienzo ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Atrapas en este tengo Pero allá hay críticos Si se completa Perdón Pero Es demasiado fácil No nos la vida ¡A la verga! ¡Elegiste la batalla equivocada! ¡Para nada porque lo que había era un montón de ollas! Nadie se interpondrá en mi camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas? Sí, pero yo estoy ahí, ubicando sangre así ¿Suficiente? ¿Suficiente? ¿Qué es lo que deseas? Sí, claro. ¿Qué es lo que deseas? Sí, claro. ¡Suscríbete! ¡Lo siento amigos! Al verbo Si los quemo no los mataremos rápido ¡Con la frente en alto! ¡Frenta a la tempestad! ¡Frenta a la tempestad! Niño crítico ¡Frenta! ¡Frenta! ¡Cuele tu miedo! ¡Frenta! ¡Frenta! ¡Buen golpe! ¡Ve! Dejen que Robb les enseñe. Demasiado. ¿Prefieres que tienen puntos? ¡Lo lograremos! Sueño de Pyke. No vi que... Pistolas, cadena de dignos, cuelos, blablabla... Joder, este ítem me lo dio más acá. Y ahora me lo dan en... Más digno aún. Sí. A ponerse payaso. Anilla del informante, probabilidad de crítico, mental crítico. Vamos a ponerse a ver a Pyke mientras, vamos a ver. Ahí es la perla negra que coño hace. Ya la tiene. Defensa física la baja, defensa mágica. Bueno, vamos a ponerse a la bomba. Pobre, sí. A ver, gastas torretas. No, vamos a ver qué está ahí. ¡Ah! Ya estoy echando. Ya dije mierda ya. 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 No, si no era daña ya. Oye. A ver, creo que no hay ni un muestre. Amigos, tienen mi escudo. Tidengo. Tidengo. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se veía cargada! ¡io un amigo! ¡Kat! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Fue sencillo. Si. Fue certijo tan malo. De hecho es los que faltaban. Que es un reflejo del que ya había en la puerta. Se ha añadido una larga ubicación en el mapa. Y ahí no había nada arriba. A ver. Si, mira. Ah, mira una. Si. Podría. Ah, no comería. Lo va. ¿Tiene que ver una conversación? Si. Yasuo. Puedo oírme si quieres estar solo. No me molesta tener compañía. A menos que sea la de Roms. Es... animosa. Y tú eres amable. Ari, hay algo que te quería preguntar. ¿Qué sucede? Allá en Aguasturbias. ¿Por qué te fuiste sin mí? Juré protegerte. Mía, que permanecer conmigo te pusiera en peligro. Aquí siempre estamos en peligro. No. No hablo de nuestros enemigos. Hablo de mí. No tengo miedo de ti. Lo sé. Por eso tuve que alejarme. A-Ari. Buenas noches, Yasuo. Yo recabó yo conmigo. Pará. Pequeña Sorruna. Hay algo que Brom pueda hacer por ti. Gracias, Brom. Estoy bien. Me acostumbré a dormir en cuevas. Y sin compañía. Ja, ja, ja. Amiga mía. Las camas son muy pequeñas para Brom. Yo también prefiero el amplio lecho de la naturaleza. La noche en la que Yasuo y yo llegamos a Aguasturbias fue la primera vez que dormí en una cama desde hace mucho. Se preocupa mucho por ti. Cuando conocí a Yasuo, de lo único que hablaba era de encontrarte. Es por eso que vino a las Islas de la Sombra. P-Pero, ¿qué queda entre nosotros? Yo... no sé qué decir. Entonces, no digas nada. Solo recuerda que estás entre amigos. Descansa, pequeña Sorruna. Y recuerda, juntos somos más fuertes. Gracias, Brom. Me da gusto poder llamarte mi amigo. Dale, yo creo que lo podemos saber hasta aquí, ya vamos a pasar bastantes cosas. Si, si. Una hora y veinte minutos. Es un buen punto. después en el siguiente episodio haremos las dos bóvedas bueno nada, legión de Escheretros aquí llega el episodio en el que por fin encontramos a Ari, ya de parte peleamos con Maokai que fue una grata sorpresa, entonces no sé si quieres agregar algo Andy, fue genial si fue genial bueno nada, recuerden que si quieren formar parte de la legión de Escheretros pueden suscribirse aquí abajo yo soy Escheretor y ahí nos solemos hasta la próxima